¿Qué es la aplicación digital educativa sobre la vía de los 7 saberes? El alta a la tienda Play Store y por lo tanto va a estar accesible de manera universal y gratuita. Esta aplicación y el mensaje del Garmoren y de la UNESCO son contribuciones estratégicas para poder lograr lo que la Agenda de Desarrollo Sostenible requiere.